Postulate en el centro vecinal... ¡Ah! Postulate al consejo vecinal... ¡Ay, por favor! ¡Qué increíble, ¿no? Si sos mayor de 16 años, podés jugártela y formar parte de la selección de tu barrio. Postulate al consejo vecinal en el centro comunal Zonal 9, ubicado en Avenida 8 de Octubre, esquina Marcos Sastre. Tenés tiempo hasta el 3 de agosto. Jugá en equipo y mejorá el barrio de tus amores. Mi nombre es Matilde Palermo y junto a varios compañeros integramos la Comisión Electoral. ¡Gracias! ¡Aplausos en el! ¡Aplausos en el! ¡Aplausos en el! ¡Aplausos en el!